Estamos en directo en la salida de Orsiers de la OCC 57, kilómetros por delante, 3.500 metros de desnivel positivo para los 1.200 corredores que van a estar ahora a las 8 y cuarto, en menos de 15 minutos ya en esa salida ahí en Orsiers. Estamos en Suiza, ayer dimos la salida desde Curumallé, desde Italia, desde la Val d'Aosta y ahora estamos en la zona suiza, estamos en Orsiers para dar la salida de esta OCC, Orsiers hasta Chamonix. Decíamos que todos los corredores, todo el público hoy, aplauso fuerte, todo el público mirando al cielo, los comentarios en las redes sociales, los mensajes privados que nos van llegando, son de qué pasa, cómo va a estar el recorrido, qué va a pasar. Ya se pensaban, mira, se une ahí al grupo de corredores de cabeza, el de Bagá, Iván Camps, al que hemos visto ahí junto a Mario Olmedo, que ahí le tenéis a Iván Camps, el corredor del Buf también, junto a Mario Olmedo. Al fondo vemos al argentino, a Pedro Bianco también, que estará acompañando a su chica, a la chica que él entrena, a Cristina Blázquez, que estará también ahí en la salida, partiendo en esta prueba de Orsiers. Pasamos página porque estamos a punto de dar la salida ya a esta OCC, donde hay muchos corredores favoritos, donde tenemos a Rui Ueda, al corredor japonés. Aquí los franceses nos indican que está Dani García también, pero no, no, Dani García ha sido baja, no está en la carrera. Sí que está Tibú Baronea, otro corredor también conocido por el público español, ya que hace dos años se llevó la maratón de la Transgran Canaria con un tiempo absolutamente espectacular. Estuvo a punto de bajar de las tres horas, tres horas y escasos, escasos minutos. Hemos visto a Emmanuel Gol también en la salida. A ver, que nos vamos. ¡El marcha! Salió ya, se ha puesto en marcha la OCC, los primeros corredores ya están por las calles de Orsiers para salir. Desde ahí, desde Orsiers tienen ahora una salida no muy complicada, con muy poco desnivel positivo. Algo van subiendo una pequeñita, una muy pequeñita tachuela, que es la cima, la Sondel, la Sondel, la Pogos. Y a partir de ahí sí que se empieza a complicar la cosa, empieza a haber subida prácticamente. Tenemos subida hasta el kilómetro 21, hasta la Kiev, que es el punto de casi 1.900 metros. Ambiente, ambientazo. Como veis, la salida muy multitudinaria también, 1.200 metros. Nosotros no tenemos imágenes que estén funcionando desde la cabeza de carrera. Nos acaban de comentar que debido a las inclemencias climatológicas, al día que se ha puesto feo ahí en Orsiers también, no funcionan las cámaras con la cabeza de carrera. Pero os iremos dando información aquí precisa y constante de la carrera. En principio, os vamos a ir contando también quiénes pueden ser los favoritos en esta carrera. Hemos visto en cabeza también, en la primera línea de salida, al Manuel Gould, el corredor francés que fuera del equipo ASICS, que es un corredor que ya sabe lo que es ganar aquí en las pruebas del ultratrail del Mont Blanc. Ahí tenemos a los primeros corredores que se van acercando. Buen ritmo, llevan un ritmo alto desde el primer momento. No hemos distinguido y no hemos conocido a ninguno de estos dos primeros. Bueno, y ahí viene. Eso ya es el grupo importante. Ahí sí que vemos a Rui Hueda. Bueno, vemos un Thibaut. Madre mía, hemos perdido ese momento. Veíamos a Esteban García pasar ahí de largo con los bastones de la mano. Bueno, Thibaut Baronean. Ya os decimos que las condiciones hoy de la climatología están haciendo que las imágenes no sean todo lo nítidas que fueron en el día de ayer, cuya retransmisión de imágenes fue verdaderamente... Bueno, ahí vemos a Iván Camps, ahora sí, el corredor del equipo BUFF en este segundo o tercer grupo. Y detrás de él a Mario Olmedo, también ahí el de BUFF que va un poquito más retrasado. Bueno, ahí tenemos a Peter. Vamos a ponernos en directo que llegan los primeros corredores. Llevan un ritmo como que fuera un 10.000 esto. Ahí tenemos en primera posición a Rui Hueda, al que ya le vimos con un muy buen ritmo. Y detrás de él Thibaut Baronean, que es un grandísimo corredor de asfalto, también hizo 3 horas y 3 minutos en el Maratón de Transgran Canaria. Hace dos años Thibaut Baronean en segunda posición. Vaya ritmo que llevan para estar hablando de una carrera de 56 kilómetros. Ritmo espectacular el que estamos viendo aquí con la cabeza de carrera. Vamos a ver si la cámara nos ofrece un plano que nos ayude un poquito más a reconocer. Ahí sí, ahí tenemos un plano abierto donde nos va a ayudar un poquito más a reconocer a los corredores según se van acercando, según van llegando. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Ahí tienen un señor que nada más y nada menos. A ver, una pregunta para el Twitter y redes sociales. Este señor ha ganado Zegamaiz Corrí. Ahí queda dicho. A ver si me decís quién es. Ahora tenemos el paso de la primera chica, de la primera corredora por Champelac. Ahí la tenéis, ahí la veis a Emily Forsberg que va muy fuerte empujando. La veíamos ahí con un muy buen ritmo. Ahí, segunda clasificada. Nos ha parecido que era Amandine Ferrato. Nos ha parecido la corredora italiana, perdón, francesa, Amandine Ferrato. Pero ha sido así, muy rápida la pasada, la cámara no ha estado muy inspirada en este momento. Pero sí que ha quedado claro acompañando a Emily Forsberg, que es Emily la que va primera en categoría femenina. La primera de la prueba en esta carrera que estamos viviendo. En esta OCC aquí en directo desde Champelac, kilómetro 10 aproximadamente.